Zidane abrió la puerta del Real Madrid en rueda de prensa, no se escondió cuando fue preguntado por el francés y admitió que aunque fuera futbolista del Manchester United y había que respetarlo, a él le gustaba mucho y si hubiera posibilidad de que saliera de los Reds, sería normal que el Real Madrid se interesara en él, pero no será un fichaje fácil por todo lo que conlleva. Para el fichaje de Pogba hay 5 claves destacadas, se las contamos en unos segundos en Noticias Blancas. La primera es el técnico francés, Zidane es uno de los grandes impulsores del fichaje de Pogba por el Real Madrid, como era admitido le gusta mucho y desde 2016 lleva intentando ficharle, pero Florentino nunca ha estado convencido totalmente de realizar su fichaje debido a que en la plantilla ya había jugadores de altísimo nivel. Que el jugador quiera llegar al Real Madrid es obviamente otra de las claves, públicamente ha dicho que el Real Madrid es un sueño para él y más con Zidane, no conocemos lo que realmente piensa, pero su salario actual es de 14 millones de euros, lo que parece difícil que cobren el Real Madrid ya que se convertiría en el mejor pagado junto con Bale. Y en la negociación del contrato se encuentra otra de las claves, Mino Rayola, el agente de Pogba, principalmente se mueve por el dinero y donde más paguen allí irá su futbolista. Rayola y Florentino mantienen desde 2014 una relación distante y tendrán que acercar posturas si quieren acometer el fichaje. Para intentar abaratar los costes el Real Madrid podría incluir algunos nombres en la operación, uno de ellos es Toni Kroos, el alemán a día de hoy es titular en el Real Madrid y su salida podría facilitar la llegada de Pogba, el Real Madrid tendría más dinero para acometer la operación. Otro que podría salir sería Gareth Bale, en un principio el Real Madrid cuenta con vender al galés este verano, si consigue deshacerse de él, el Madrid se libraría de su salario de 14 millones de euros, el mismo que cobra Pogba, además de hacer caja con su venta. La venta de estos dos jugadores sería esencial para acometer fichajes como el de Pogba. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.